Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Seas, soy el director de la agrupación folclórica Orgullo Tolimense a FOD Colombia. En esta oportunidad vamos a representar no solo la capital musical de Colombia, sino todo el país Colombia en el festival musical de jóvenes de las ciudades hermanas de Chengdu, por medio que la agrupación hizo una presentación por medio de la embajada de China y fuimos seleccionados y hemos contado con todo el respaldo y el apoyo de la administración municipal en cabeza del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y su eslogan de gobierno por Ibagué con todo el corazón y vamos a llevar las mejores muestras folclóricas de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país para dejar en alto el nombre de toda nuestra nación. Hacer tres presentaciones, la primera presentación va enmarcada en un homenaje a toda la región andina, dándole un punto de resalte al departamento del Tolima donde vamos a ejecutar los aires más representativos de nosotros, vamos a hacer rajaleñas, sanjuaneros, bambucos fiesteros y ese lo vamos a hacer en un contraste con una región de la parte andina que es Cundinamarca, entonces ahí ya ponemos un contraste con merengues campesinos, algo ya más de montaña. El segundo cuadro que vamos a presentar es un cuadro de la región pacífico donde lo dividimos en dos regiones, Pacífico Sur y Pacífico Norte, donde mostramos los bailes de toda la región del Nariño y así sucesivamente vamos subiéndonos de región hasta llegar a la parte del Valle de Cauca y Chocó para mostrar los currulados y los abosados. Y la última muestra que vamos a llevar es una muestra de la Costa Caribe, la cual lleva por nombre Palenque, donde vamos a hacer los bailes que nuestros afrodescendientes realizaban en años antepasados, donde básicamente se presentaban bailes en aires de baile negro, son de negro y mapalé.